La editorial UCR le recomienda el libro Memorias de la Luna Oscura, de la autora Ana Lucía Fonseca Ramírez. Relatos sobre personajes de la tradición judeocristiana, desterrados, desposeídos, ignorados, perseguidos, herejes, blasfemos, malditos, según la historia oficial. El texto literario va acompañado por las creaciones de Hernán Arevalo, quien da su versión de lo narrado en 14 reproducciones de grabados que enriquecen el texto. Este libro está disponible en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa, en San Pedro de Montes de Oca.